Yo no sé qué cambio esperan los españoles, pero tengo para mí que el único cambio que no esperan es que vuelvan al gobierno quienes generaron en España 3.400.000 parados. El único cambio que no esperan es que vuelvan al gobierno quienes dejaron a este país al borde de la quiebra. El único cambio que no esperan es quienes dejaron en este país al borde del rescate vuelvan una vez más al gobierno. El único cambio que no esperan es que vuelvan al gobierno aquellos que hicieron una política económica que generó seis años de crecimiento negativo y aumento continuado del desempleo en nuestro país y que creó la mayor crisis económica que hemos vivido en España desde la vuelta de la democracia en 1977. Y desde luego el único cambio que no esperan de ninguna de las maneras es el que puede provocar una persona que después de haber dicho en todos los foros a los que asistió en los últimos meses que jamás se iba a liar con partidos extremistas radicales o a las órdenes de Venezuela se haya aliado en toda España y haya dado saltándose la voluntad democrática de los españoles que en las grandes ciudades votaron al Partido Popular el poder a grupos extremistas que ya están dando los espectáculos que estamos viendo el Ayuntamiento de Madrid. El responsable no son esos concejales, el responsable es usted que ha convertido al Partido Socialista en un partido de izquierda radical extremista y alejado de toda centralidad, usted.